Nada de trucos, solo tratos este mes en Crane Hyundai de 4Smith. Obtén bajos intereses y hasta $2,250 dólares de descuentos en un nuevo Santa Fe. Pero hay más. Obtén 0% de APR por 72 meses en los modelos 2019, Elantra, Stuxin y Santa Fe. Regálate la mejor garantía de los Estados Unidos, 10 años, 100,000 mías y garantía Hyundai. Reduce tu interés y pagos cuando compras en Crane Hyundai de 4Smith.